Un equipo muy completo. Si tú tienes que decir sobre todo a las personas que no les gustó tu inclusión en el roster, ni en Fuyo, ni en Robinson Cano por diferentes razones, di una respuesta para esa persona. Bueno, oye, lamentablemente no podemos hacer felices a todos, eso es lo primero. Si vi en esas entrevistas anteriores y me preguntaban sobre lo mismo, en varias ocasiones dije que no podía formar parte en este momento, no podía formar parte del equipo. Pero tuvimos muchas bajas y muchas negaciones de los equipos. Y esa fue una de las razones por las cuales yo quería también llevar jugadores veteranos. En el caso de Robinson era uno de ellos. Si hubiese estado un Edwin Encarnación, también queríamos llevar a Carlos Santana. Queríamos llevar dos, por lo menos dos veteranos que hubiesen estado en clásicos anteriores, nosotros como campeones. Y como se dieron todas esas bajas, pues se nos hizo más fácil incluirnos. Sí, sí, hemos sentido en todo momento el apoyo del presidente. Desde el primer día que solicitamos su ayuda, nos dio esa mano amiga. En todos los aspectos que hemos solicitado ha estado con nosotros. Nosotros como gerente, en mi caso, todo el equipo de operaciones del equipo, es sumamente orgulloso de cada uno de ellos por el trabajo que pudimos completar, el trabajo de equipo que tenemos. Y estoy confiado que llevamos un equipo contendor para buscar la corona. ¿Qué otro jugador puede jugar primero a base aparte de Vladimir Encarnación? Tenemos a Cano. En serie, el conjunto de Nadia, está en la misma cosa. La parte de José Ramírez y Stanley Marte, que se saben las condiciones ya, para que no se sientan. ¿Algún otro jardinero que estuvo ponderado, pero que finalmente hubo que declinar con asuntos de lesión? Sí, hubo muchos casos. No quiero abundar por cuestión de privacidad a ellos, pero sí hubo muchos casos de jugadores que estaban todos en disposición de jugar, lamentablemente por cuestión ajena hasta su voluntad, no forman parte del equipo. Bien, tenemos muchos en cabo. Van a ir a Asia, van a estar en Arizona, van a estar con nosotros también en Miami y en el Four Myers. Yo creo que es una parte que no se ve. Es la forma como uno puede evaluar los otros equipos. Y cuando toque el momento de enfrentarnos a ellos, pues está preparado. ¿Cómo va el paso a paso? Siempre va a haber tropiezo, pero gracias a Dios estamos preparados para cada uno de ellos. Y en verdad, como mencioné anteriormente, llevamos el equipo ideal. Tenemos un buen conjunto completo. ¿Cómo está Eloy? ¿Cómo está físicamente? ¿Cómo es el rosa del equipo? Bueno, primero le doy gracias a Dios. Luego a Nelson por darme la oportunidad y brindarme ese apoyo para yo representar el país. Y en verdad, me siento bien físicamente. El equipo lo veo, ¿qué te digo? Tenemos profundidad. Tenemos picheo, tenemos bateo, o sea, ¿qué más se puede decir? En verdad, colonia, quiera que tú hagas la enoja, quien quiera que tú pongas picheo, va a hacer su trabajo y lo va a tratar de hacer bien. Y nada, me siento bien orgulloso de ser parte del equipo. ¿Cómo estás físicamente, Eloy? Lo siento bien, gracias a Dios. Eloy, en tu juventud, ¿en algún momento tú pensaste, o qué te llega a la mente, de tener la oportunidad de representar a la República Dominicana en el máximo escenario que tiene el béisbol, que es el clásico mundial? Bueno, como dije, eso es algo que todo el mundo sueña, que todo el mundo piensa. Y, ¿qué te digo? Era algo que era un sueño. Y gracias a Dios lo estamos cumpliendo. No, casi casi al séptimo, pero en realidad no me importa, ¿sabes? Ellos entienden que con el seto es una ayuda del equipo más que menos, más que el seto. ¿Pero tú estás de acuerdo en que tus juegos se están en cuenta? ¿Puede haber una respuesta nueva para ti? Claro, claro, claro. Hay muchos maníes que trabajan de esa manera, ¿sabes? Muchos maníes que están bien, buenas, bien en el seto. Ellos traen ataques cerradores en el séptimo o en octavo, ¿sabes? Pero si me entienden que hay que desarmar otro. ¿Cómo que valoras la habilidad? Muy bien, muy bien, porque hay una oportunidad de compartir con nosotros. Somos maníes con la sábila, que no tapas activo, pero tú me la compartimos. No hay que compartir con él y, ¿sabes? El hombre siempre nos da buena física con nosotros.